Es un centro cultural monstruo con una inversión de más de 30 millones de dólares. El proyecto de Niemeyer, el famoso arquitecto brasilero que ideó Brasilia. Es un impacto extraordinario. Estamos ya en toda la parte, la fase de estudios de corrimiento de la gente y las viviendas que no se corren van a ser absolutamente mejoradas con una infraestructura realmente importante. ¿Un proyecto de plazo estimado más o menos para que se concrete? Y tendríamos que empezar a trabajar el año que viene. Estamos en un estudio, porque realmente la obra es tan importante que tenemos equipos trabajando aquí en Buenos Aires, con gente que nos está asistiendo de nación. Bueno, esperemos que se acelere todo lo posible. No es fácil con el proceso inflacionario que estamos viviendo manejarse en una obra de esa magnitud. No es fácil manejar una casa con el proceso inflacionario que esperemos que se vaya atemperando. Y después toda nuestra región va a sufrir tremendamente desde el punto de vista económico por la sequía. Hay mucha gente que no lo nota eso porque no está en la actividad agropecuaria. Claro, pero va a ser durísimo, durísimo la disminución de ingresos que va a tener el país y especialmente en nuestra región. ¿Y eso desde el punto de vista económico el municipio lo va anticipando? Digo, porque usted tiene una administración muy ordenada, muchísimo dinero que tiene que recaudarse para pagar solamente sueldos en el municipio. Sí, vamos tratando de ser lo más austeros posible. Bueno, es como vivimos. Yo viví toda la vida así. Mis orígenes, ustedes lo conocen. Yo vengo de un origen humilde. Realmente sé lo que es la pobreza. No sé lo que es la miseria. Nunca la tuve. Pero sé lo que es ser absolutamente cuidadoso. No puedo, no tengo, porque si no, no se llegan a las metas de poder estudiar, de tener una vida cercana a lo lógico. Intendente, el año que viene, 2023, como lo vislumbra, tiene el condimento de ser electoral. ¿Qué proyección hace para el año próximo? Es difícil, difícil por los golpes bajos que estamos teniendo en la política, que mucha gente adhiere a esos golpes bajos, que me parece un absurdo. Yo creo que el político es irreemplazable, porque si no, ¿quién administraría la cosa pública? Lo que tenemos que tratar es separar la paja del trigo y darnos cuenta de cuáles son las lenguas filosas que quieren llegar, no con votos, sino con mentiras, con malas artes. Bueno, eso siempre ocurrió, pero como está ocurriendo últimamente, realmente me llama la atención. Y algunos personajes que realmente no están a la altura de lo que tendrían que estar. Usted cuando habla de la campaña sucia, ¿también podemos poner esto, la quema de contenedores, lo que está ocurriendo en las calles? Sí, sí, hay un ataque de gente pagada, gente pagada que viene a destruir mobiliario urbano. Los han metido presos, pero al otro día los largan. Así que tiene un condimento especial el 2023. Va a ser duro, porque hay gente que quiere... Está bien, la relación política siempre es que el que está arriba no quiere bajar y el que está abajo quiere subir, para simplificarlo. Pero la metodología son los votos y la voluntad de la gente. Después la gente se acierta o no acierta, bueno, todos estamos en ese paquete. Pero realmente hay personajes que ustedes son testigos de eso, no los quiero involucrar, pero saben, se han opuesto a obras muy importantes para la ciudad y la calidad de vida de nuestra gente, solamente para obtener resultados políticos. No se me viene a la cabeza Banco Nación, que hubo una oposición también furibunda y hoy por hoy la obra está recortavanzada. Banco Nación, antenas... Bueno, la lista sería el parque, el único lugar del mundo donde uno hace un parque y se opone, que eso era una selva con altísimo riesgo. Bueno, realmente, bueno, espero que el vecino realmente se ubique en la situación en que vivimos, porque después protestamos de los políticos, pero los políticos se eligen a través de la comunidad y no vienen de la luna. El político viene de un muestreo de lo que es la sociedad, por eso tenemos que tratar de elegir bien. Y por último, bueno, el aditamento de Central, ¿no?, que lo hicieron triunfante recientemente junto a la lista de Gonzalo Bellosa. Sí, eso forma parte un poco de mi vida privada y del poco tiempo... No, pero el amigo Marietto, ¿cómo es? Refuerzo, queremos refuerzo. Queremos entrar, por lo menos, en la sudamericana. Pero yo tengo un gran cariño por los clubes de Rosario, les decía que simultáneamente trabajé en los dos clubes por mi profesión y tengo un gran recuerdo de los dos clubes. Y bueno, estoy tratando de ayudar y lo que queremos... Central, en el caso de Central, está muy representado en la ciudad por el predio que tiene, que es una maravilla, y es donde se producen jugadores, como Ñus lo produce en Bellavista. Bueno, realmente yo lo que quiero es que vivamos bien en nuestra querida ciudad. Es la síntesis y el resumen de mi política. Porque yo vivo acá, sufro cuando las cosas salen mal y me alegra cuando salen bien. Muchas gracias.